Porque la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso lindo café tal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso lindo café tal Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso lindo café tal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso lindo café tal Porque la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso lindo café tal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso lindo café tal Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso lindo café tal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso lindo café tal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso lindo café tal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso lindo café tal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso lindo café tal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso lindo café tal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso lindo café tal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso lindo café tal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso lindo café tal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso lindo café tal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso lindo café tal Gracias.